Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a esta sesión asíncrona que vamos a tener el día de hoy. Así que bueno, arrancamos ya con la última sesión en puerta, vinculada principalmente con el módulo 4, esta parte de introducción a las matrices. Y bueno, prácticamente cerrando esta semana número 4, por ahí he visto videos, así que muy bien, felicidades a cada uno de ustedes. Y vamos a arrancar con el tema principal, parte de matrices. ¿Qué es una matriz numérica? ¿Para qué sirven estas matrices? Bueno, no son más que un arreglo bidimensional de números ordenados, tanto de forma en filas y columnas, ¿vale? Esto es una matriz. Durante nuestro desarrollo académico, hemos tenido la oportunidad de visualizar qué son, cómo son estas matrices, ¿no? Tenemos por acá dos pequeños ejemplos acerca de las matrices. Tenemos una matriz A, una matriz B. Elementos importantes de las matrices, bueno, siempre utilizaremos letras mayúsculas para identificar a cada matriz. En este caso, matriz A, matriz B, estas con mayúsculas, y además es correcto utilizar tanto paréntesis como corchetes. Así que no hay ninguna diferencia. Si utilizamos matrices, en este caso podemos escribirlas con cualquiera de las dos opciones. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos importantes o los componentes que tienen estas matrices? Por ejemplo, estos elementos que tenemos en nuestra pantalla, bueno, son elementos diferentes entre sí, es decir, diferentes numéricamente, pero a la vez también se encuentran ubicados en diferentes posiciones. Ya iríamos viendo en unos momentos más cómo se define, cómo se encuentra la localización de estos elementos. Y bueno, por ejemplo, en la matriz de abajo tenemos, aunque sí, el mismo número, pero tiene diferente localización dentro de la matriz numérica. Además de ello, todas las matrices tienen dimensiones específicas. ¿Cómo saber cómo se establece estas dimensiones? ¿Cómo se lleva a cabo ordenar de acuerdo a sus dimensiones? Bueno, esto se hace de la siguiente manera, tanto por filas como por columnas. ¿Cómo se realiza? Por ejemplo, en esta matriz A, veamos cuántas filas tenemos. En este caso, una, dos, tres, cuatro filas. Y también tenemos dos columnas. ¿Vale? Esto de acuerdo al arreglo que podemos ver en la pantalla. ¿Cómo sería la nomenclatura para poder llamar a estas matrices? Bueno, esta sería una matriz que tiene dimensiones de 4 por 2. Es decir, cuatro filas, dos columnas. Veamos un caso más. Por ejemplo, en esta matriz B, ahora tenemos dos filas. Podemos notar una arriba y una abajo. ¿Y cuántas columnas tenemos para este ejemplo? Tres columnas. ¿Sale? Por lo que por su categoría, de acuerdo a sus características, esta es una matriz numérica de 2 por 3. Es decir, dos filas y tres columnas. Esto respecto al dimensionamiento de las matrices. Y bueno, ahora es tiempo de ver acerca de las posiciones. ¿Cómo se puede identificar un elemento específico, un elemento que nosotros necesitemos, respecto a una matriz numérica? No importa si esta es de 2, de 3, de 4, de 20,000 filas, de 20,000 columnas. Bueno, hay una manera sencilla de poder identificar estos elementos particulares. ¿Cómo se realiza? Bueno, bajo la siguiente nomenclatura. Recuerden que las mayúsculas son para identificar a las matrices, pero cuando se hablan de los elementos que se encuentran dentro de esta matriz, se utilizan las letras en minúsculas. Y con la letra I identificaremos la fila. Es decir, en qué fila se encuentra el elemento que nosotros queremos encontrar. Y con el elemento J nosotros podemos identificar la columna. Mucho bla, bla, bla. ¿Cómo sería en la práctica? Bueno, por ejemplo, en esta matriz A tenemos un cierto número de elementos. En este caso, una matriz de cuántas filas? Cuatro filas y de dos columnas, ¿vale? Una vez que identificamos eso, bueno, por ejemplo, si queremos nombrar del número 1, es decir, dónde se encuentra ese elemento, sería matriz A. Uno se encuentra en la fila 1 y uno más. ¿Por qué? Porque se encuentra en la columna número 1. Veamos en el caso siguiente, este número 2, ¿cuál sería la manera de identificar este elemento? Bueno, sería con la letra A de igual forma, porque hablamos de la misma matriz. Fila número 2, veamos, se encuentra en la fila número 2 y además en la columna número 2. De esa forma podemos ir identificando cada uno de los elementos que conforman nuestra matriz numérica. Veamos el siguiente ejemplo, en la matriz B tenemos ahora un ordenamiento totalmente diferente. Y por ejemplo, si queremos identificar el número 9, ¿cómo sería? Bueno, tomamos como referencia B minúscula, se encuentra este elemento en la segunda fila y en la primera columna. Entonces, bajo estas coordenadas podemos identificar cualquier tipo de número o cualquier elemento que nosotros tengamos dentro de una matriz. recordando que podemos tener números enteros, negativos, fracciones, raíces, sin ningún inconveniente. Y bueno, vamos a empezar a practicar. Esta es la evaluación continua número 6. Nos piden identificar el orden de dimensión de todas las matrices y además de ello, conocer los números o posiciones asignadas para cada una de las siguientes matrices numéricas. Por ejemplo, en el caso de la matriz A, nos piden identificar cuál es el elemento que se encuentra en A2,1, 3,4, 4, 3, ¿vale? De esta matriz que tenemos, de esta matriz A. De forma siguiente, nos piden en la matriz B que identifiquemos los elementos en 2,1, 3,4 y 4,3. Para el inciso C o la matriz C, nos piden identificar cuáles son las posiciones para los números 0. En todo donde veamos ceros en nuestra matriz, hay que identificar y colocar las posiciones correctas para cada uno de estos números 0. De igual forma, hay que hacerlo para el número 1 y para el número 4. No importa cuántos números se encuentren en la matriz, hay que identificar cada una de esas posiciones. Para el inciso D, de igual forma, nos piden identificar las posiciones para los números 9, para el número menos 17 y para los números 0. Bien, puedes pausar un momento el video y realizar tranquilamente esta evaluación continua número 6 dentro del horario de la sesión que tenemos el día de hoy. ¡Buenísimo! Ahora vamos a hablar un poco acerca de las ecuaciones lineales. Vamos a ver también la relación que existe entre las matrices, pero hablemos un poco acerca de esta definición. ¿Qué son las ecuaciones lineales? Se llaman ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado a una igualdad planteada que involucra la presencia de una o más variables, que son elevadas a la primera potencia. Eso es súper importante, no hay potencias mayores o superiores a 1. Y bueno, una ecuación lineal básicamente involucra solamente sumas y restas de una variable a la primera potencia. También es necesario recordar que las ecuaciones lineales pueden tener una incógnita como variable o pueden tener dos o más variables asignadas. Estas ecuaciones lineales normalmente generan lo que conocemos como sistemas de ecuaciones. ¿Qué son los sistemas de ecuaciones? Bueno, no es más que varias ecuaciones de tipo lineal y estos sistemas de ecuaciones pueden tener una respuesta, varias respuestas o ninguna respuesta. Pero, ¿y entonces cuál será la respuesta correcta de mi sistema de ecuaciones? Bueno, la respuesta correcta está en tu corazón y en aquellas que satisfacen ambas ecuaciones. Bueno, si tuviéramos tres, cuatro, cinco sistemas, cinco ecuaciones lineales que generan el sistema, todas ellas tendrán solución en donde se satisfacen todas las ecuaciones de ese universo. ¿Qué relación tienen los sistemas lineales con las matrices? Para poder expresar sistemas de ecuaciones lineales de manera más sencilla, se realiza una transducción del sistema de ecuaciones lineales a matrices numéricas. ¿Cómo es que se lleva a cabo este procedimiento? Veamos el ejemplo de abajo y reescribamos este sistema de ecuaciones a una matriz numérica. Tenemos primero que identificar cada uno de los elementos. En la primera fila estaremos encontrando los elementos en X, en la segunda Y, y así nos vamos con cada una de las variables que se encuentran dentro de nuestro sistema de ecuaciones. Probablemente nuestro sistema de ecuaciones solamente tiene dos variables, tres variables, cuatro variables, bueno, cada una de ellas hay que asignarlas a una columna en específico. Por lo que para el caso de las X, al traducirlo en una matriz, vamos a tener solamente cinco unidades. Recuerden que sólo se trabaja con los coeficientes. En el caso del menos 3Y, bueno, este se va a traducir con su signo, evidentemente, de menos 3, y así nos vamos con Z, que solamente indica la unidad, es decir, solamente hay una variable Z, y esto igual al término independiente. Esto es el término independiente, es el resultado de 10. Y así nos vamos con la siguiente fila. 2X corresponderá al número 2, 2Y a 2, 2Z de igual forma al número 2, y por último al término independiente de 23. Veamos la última fila, X, una unidad, 3Y, vamos a tener tres unidades, menos 5Z, corresponde a menos 5, y 4 como el término independiente. Esta será la mecánica de cómo traducir un sistema de ecuaciones lineales. Profe, y si yo tengo una ecuación lineal tan pequeña como 2X igual a 4, ¿es posible? Claro que sí. También se puede realizar una matriz para este tipo de elementos, y nos quedará como 2 y 4. Entonces vamos a entrar a la evaluación continua número 7. ¿En qué consiste esta evaluación continua? Vamos a desarrollar matrices o ecuaciones correspondientes a cada uno de los siguientes casos. En el sistema de ecuaciones A, vamos a pasar ese sistema de ecuaciones a una matriz numérica. Mismo caso para el sistema B, pero para el caso C, lo que necesitamos hacer es obtener los elementos de la matriz numérica para poder encontrar así las ecuaciones lineales correspondientes a ese sistema de ecuaciones. No olvides darle pausa a este video, darle like, suscribirte, no, no es cierto, eso no, pero sí realizar la evaluación continua número 7. Buenísimo, pues ya hablamos bastante acerca de las matrices numéricas, cómo transducir ecuaciones lineales a matrices numéricas, y ahora es momento de conocer un poco acerca de las operaciones con matrices. De igual forma, le damos la bienvenida al grupo 102, que en estos momentos arrancan con nosotros las evaluaciones continuas referentes a este módulo número 4. Ahora nos toca hablar acerca de la matriz fila. ¿Qué es esto de la matriz fila? No es más que una matriz formada por sólo una fila, ¿vale? Es decir, si nos regresamos al contexto de fila columna, solamente vamos a tener una fila, es decir, un mismo elemento en I, que sería un 1, y lo único que variaría o cambiaría serían las posiciones referentes a las columnas. Por ejemplo, tenemos esta serie de matrices, donde tenemos un 5, 3, un 2, es decir, una fila y tres columnas que corresponden a esa matriz fila. De igual forma que la matriz fila existe en la matriz columna, que no es más que el vector de la columna de una matriz que sólo se conforma por la unidad. Veamos el ejemplo de la matriz B, donde tenemos tres filas, una columna, y bueno, en el caso de la matriz C, que sólo tienen cuatro filas por una columna en especie. Ahora hablemos acerca de la matriz cuadrada. ¿Qué es la matriz cuadrada? Bueno, no es más que una matriz, haciendo similitud a la figura geométrica, tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas, como en el caso de un cuadrado. Por ejemplo, esta matriz A tiene dos filas por dos columnas, y en el caso de la matriz B, tres filas y tres columnas. Este tipo de matrices tienen algo característico que se le conoce como diagonal mayor. Son todos los elementos formados por A11, A22, hasta ANN. Esto depende del número de filas y columnas que tienen este tipo de matriz. Y de igual forma, en el caso de la diagonal menor, retomamos el ejemplo de la matriz B, tendremos que los elementos que conforman la diagonal menor están vinculados a la posición B31, B22 y B13. Las matrices cuadradas como tal, tienen una serie de elementos característicos. Uno de estos elementos indispensables es la diagonal principal. ¿Qué es la diagonal principal? O conjunto de elementos de una matriz, que se encuentran en la diagonal partiendo del lado izquierdo hacia el lado derecho. En el punto número dos, podemos hablar acerca de la traza. ¿Qué es la traza? No es más que la suma de los elementos de esta diagonal principal. Por ejemplo, en la diagonal principal que tenemos en la pantalla, tenemos menos dos más doce, nos quedará diez, menos cuatro, quedándonos que la traza de esta matriz numérica es igual a seis unidades. Como tercer elemento, podemos hablar acerca del triangular superior. No es más que la matriz en donde todos los elementos que quedan por debajo de la diagonal son cero, creando triangular superior, que es esta serie de números que se encuentra en la parte superior de la diagonal. Caso contrario, el triangular inferior no es más que la matriz en donde los elementos que quedan por encima de la diagonal superior son cero. El elemento número cinco habla acerca de la matriz diagonal. Los elementos que no están en la diagonal principal son ceros. Por ejemplo, en estos arreglos, en estas matrices numéricas, podemos ver que todos los elementos dentro de la diagonal tienen cualquier otro número y el resto de la matriz numérica es cero. Ahora hablemos acerca de la matriz identidad o la matriz unidad. Es una matriz, todos los elementos de la diagonal son un. A esto se le conoce como matriz identidad o matriz unidad. ¿Y qué es una matriz escalar? Bueno, la matriz escalar no es más que dentro de la diagonal principal, todos los elementos de su diagonal son iguales. Y bueno, al igual que ocurre en las operaciones aritméticas con números, existe una serie de operaciones aritméticas que se pueden hacer utilizando matrices. Y arrancamos con la suma de matrices. Pero, ¿cómo se lleva a cabo la suma de matrices? La condición principal para poder llevar a cabo este tipo de operaciones es que las dos matrices involucradas tienen el mismo orden. Recordando que el orden es ese número de filas y número de columnas correspondientes o características de cada matriz numérica. Veamos este ejemplo. Tenemos la matriz A y la matriz B. Podemos corroborar que tanto la matriz A como la matriz B tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Por lo tanto, se pueden realizar sumatorias con estas dos matrices numéricas. ¿Y cómo es que se lleva a cabo esta sumatoria? Sumar cada elemento de la matriz A con el elemento de la matriz B. Es decir, el mismo lugar, el mismo elemento en específico. Veamos este ejemplo. Para la posición A, 1, 1, que es menos 3. Vamos a sumar el mismo elemento B, 1, 1, para poder obtener el valor de la sumatoria. Es decir, menos 3 más 7, nos queda un total de 4. Hacemos lo mismo con la siguiente columna. 0, menos 5, que nos da un total de menos 5. Nos vamos a la siguiente fila. 2, 1, 2, 1, pero del lado de la matriz B, que es 4, para que obtengamos 6 unidades. Con el siguiente elemento, 5, menos 2, nos quedará de 3. Y para la última fila, 8 más 1, 9, y menos 7, menos 4, igual a menos 1. Y de esta manera realizamos la sumatoria de la matriz A con la matriz B. Ahora es momento de poder ejercitar un poco acerca de estas operaciones con matrices y realizaremos la evaluación continua A. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Bueno, realizar las siguientes sumatorias de matrices. Tenemos 3 matrices involucradas y tenemos 4 operaciones que realizar. A más B, B más C, A más C y A más B más C. ¿Podemos hacer todas estas operaciones? Al igual que existe la sumatoria, existe la resta de este tipo de arreglos elementales. Para el caso de las restas, volvemos a la misma condición que en el caso de la sumatoria. Solo se pueden realizar restas con matrices cuando las dos matrices involucradas tienen el mismo orden. Existen dos formas de hacer las restas. La primera de ellas es utilizando la lógica de la sumatoria de matrices. En donde teníamos el primer elemento de la matriz A más el primer elemento de la matriz B. Bueno, en este caso una resta para quedarnos de la siguiente forma. Como menos 3 menos más 7. Recuerden tener mucho cuidado con los signos para obtener un resultado de menos 10. Nos vamos con el segundo elemento. 0 menos menos 5 para que obtengamos un resultado de 5 positivo. Nos vamos con la siguiente fila. 2 menos 4 nos va a quedar como menos 2. 5 menos 2 como 3 positivo. 8 menos 1 nos quedan de 7 y menos 7 menos menos 4 con un resultado de 11. Bastante sencillo, va a ser similar al caso de las sumatorias. Pero bueno, en este caso estamos realizando restas. Esta sería la primera forma de poder realizar una resta con matrices. ¿Cuál es la segunda forma? Bueno, lo que tenemos que hacer es sumar a la matriz 1 la matriz inversa 2. Tomemos de referencia las mismas matrices que teníamos hace un momento. Para la matriz B necesitamos encontrar la matriz inversa. ¿Cómo es que se obtiene la matriz inversa? Simplemente hay que multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por menos 1. Lo que nos quedará de la siguiente manera. Como menos 7, 5, menos 4, menos 2, menos 1 y 4. Una vez que obtenemos la inversa de esta matriz, ahora sí vamos a realizar la sumatoria. Como nosotros ya conocemos. Es decir, primer elemento, menos 3 más menos 7, nos quedará de menos 10. 0 más 5, 5, 2, más menos 4, menos 2. 5 más menos 2, nos queda de 3. 8 más menos 1 de 7, menos 7, más 4, igual a menos 3. Y si corroboramos con el resultado anterior, es completamente el mismo. Y bueno, como ya es costumbre, ahora vamos a realizar la evaluación continua B. ¿En qué consiste la evaluación continua B? Tenemos tres matrices diferentes, A, B y C. Y lo que nos piden es realizar la resta de A menos B y B menos C bajo la forma 1. Y para el tercer ejercicio, realizar la resta de A menos C, pero utilizando la segunda forma. Bien, así como vimos la suma, la resta, ahora hablaremos un poco acerca de la multiplicación de matriz. En este caso, para poder multiplicar dos matrices, es necesario que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. ¿Qué? ¿Eso qué quiere decir, prof? No te preocupes, te lo explico con un ejemplo. En este conjunto de matrices, tenemos dos columnas y tres filas, por lo que no se puede realizar multiplicación de matrices. Veamos este caso número 2. Ahora, la matriz A correspondiente tiene tres columnas y tres filas. Es decir, en este caso, sí se puede llevar a cabo la multiplicación de matrices. Nos alejamos un poco del concepto de la sumatoria y de la resta, en donde tienen que tener la misma cantidad de elementos para poder realizar las operaciones, para jugar un poco más en el caso de la multiplicación. Pero no te preocupes. Veamos un ejemplo. Recordando la condición, mismo número de columnas con respecto al mismo número de filas. En este caso tenemos cuatro columnas y para el caso de la matriz B, cuatro filas. Así que sí se puede llevar a cabo la multiplicación. ¿Y cómo se realizaría? Bueno, vamos a multiplicar A por B para conocer cada una de las posiciones de C. Y en esta primera parte se realiza la multiplicación de cada uno de los elementos de la fila 1 con respecto a cada uno de los elementos de la columna 1. Así que multiplicamos 5 por 1 igual a 5, 3 por menos 5 igual a menos 15, menos 4 por 0 igual a 0 y menos 2 por 5 igual a menos 10. Para toda esta serie de multiplicaciones necesitamos obtener la sumatoria que nos va a indicar el elemento en esa posición de la matriz. Para este caso nos quedará un valor de menos 20. Y ahora, ¿cómo conocemos la posición C1, 2? Bien, mantenemos la misma fila, pero ahora vamos a cambiar la columna referente a la matriz B. 5 por 4, 20. 3 por 3, 9. Menos 4 por menos 9, más 36. Y menos 2 por 1, menos 2. Y realizamos la sumatoria de todo ese mere que tenga para que nos quede el resultado 60. Bastante predecible cómo obtener el siguiente elemento. Mantenemos la misma fila, pero cambiamos de columna referente a la matriz B. Y ahora nos quedará como 5 por 0, 3 por 7, más menos 4 por 5, menos 2 por 4. Para obtener un resultado de menos 100. Profe, ¿y con eso ya terminamos? No, ahora es tiempo de cambiar de fila. Para el elemento C2, 1 necesitamos la segunda fila y la primera columna. Y así nos vamos hasta la tercera columna. Quedándonos 8 por 1, 8, menos 5 por menos 1, 5, menos 1 por menos 5, 5, 0 por 0, 0 y menos 3 por 5, menos 15. Dando un total de menos. Recuerda, para el siguiente elemento, C2, 2, necesitamos la fila 2, columna 2. Por lo que nos queda el resultado 8 por 4, 32, menos 1 por 3, menos 3, 0 por menos 9, 0. Y menos 3 por 1, menos 3, dando un total de 26. El último elemento de este juego de matrices multiplicados nos quedará del resultado de la fila 2 con la columna 3. Quedando como resultados 8 por 0, 0, menos 1 por 7, menos 7, 0 por 5, 0 y menos 3 por 4, menos 12. Dando como resultado un total de menos 19. Profe, ¿y cómo se van a ordenar estos elementos? Bueno, recuerda que se colocan de acuerdo a la posición de cada una de las filas y columnas que asignamos hace un momento. Quedando como resultado de la multiplicación de A por B, la siguiente matriz número. Ahora es momento de realizar la evaluación continua C. Vamos a multiplicar cada uno de estos elementos, cada una de estas matrices, A, B y C, de acuerdo a las siguientes indicaciones. A por B, B por C y A por C. No olvides realizar todas y cada una de las evaluaciones continuas asignadas en este video. Tomarles una fotografía y enviarlas al correo electrónico. Y bueno, prácticamente con esto nos estamos despidiendo de este módulo 4 de esta unidad de formación. Por ahí estarán viendo con algún otro profesor algunos ejercicios más específicos referentes a este tema. No me queda más que agradecerles. Gracias, gracias chicos por compartir conmigo este módulo a distancia bastante, bastante peculiar. Y bueno, la próxima unidad de formación estaremos ahí en vivo a todo color, en las aulas, en los laboratorios. Por esta ocasión, mil gracias por su apoyo, por su comprensión, todo el soporte de ustedes que tienen la confianza de preguntar, que tienen la confianza de decirme, profe, ¿se puede mejorar esto? ¿se puede mejorar aquello? Y créanme que yo siempre estoy muy abierto a cada una de sus observaciones. Trato de poder mejorar constantemente con cada uno de los bloques. Y bueno, les prometo que el próximo nos va a quedar mejor. Y bueno, ya, antes de que me ponga a llorar, muchísimas gracias chicos, que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima semana con los entregables de su reto. Les deseo mucho éxito. Cualquier cosa, estoy con ustedes en el Remind. Estaré compartiendo el tabulador final referente a todas las evaluaciones continuas. Y bueno, sin importar el grupo en el que te encuentres, no olvides que tendrás la posibilidad de acceder a laboratorios posteriormente al término de esta sesión. Muchas gracias chicos, que tengan un excelente fin de semana. Chao.